Al final de este puente señor estoy yo con la llave que cierra el amor El varón que ha sabido querer cruzará sin temor Para el terco que no quiso amar cada vez más estrecho se hará Y al final el mezquino caerá en las aguas heladas del nunca jamás Cruzarás, cruzarás la frontera de la eternidad Tembrarás de terror, el peligro alimenta el amor Por favor, por favor, que no venga a estorbar la razón El misterio del mundo se puede explicar Es un beso el destino final Falta poco no afloje mi amor que el reproche y la queja son la tentación La brutal tentación de acusar al que no pudo amar Tengo miedo, me voy a caer Te atropellan las culpas de ayer Si eres débil jamás llegarás y caerás en las aguas del nunca jamás Cruzarás, cruzarás la frontera de la eternidad Aquí estás, aquí estás, tal vez hoy hayas vuelto a nacer Ya sabrás, ya sabrás, la verdad de tu sueño de amor Es la luz de una estrella que ya se apagó Su fulgor es tan solo ilusión Y ya sabrás, la verdad de tu sueño de amor Por favor, que no pudo amar